Muy buenos días, don Federico. Bueno, ya veo que tiene una imagen estupenda. Por fin la pandemia ha servido para que la comunicación con la Europa sea estupenda. No, lo vemos por tal... No, no, cuando nosotros tengamos la mitad de los medios de ellos para tener el acceso a Zoom, lo haremos también, telemático y superferolítico y supercalifragilístico, espialidoso. Pero vamos a dos cuestiones y que pregunten también Paco y Isabel lo que le parezca. Dos cuestiones básicas. Ayer entrevistamos a Jesús Villegas, una plataforma de jueces, juristas, etc., contra lo que entienden que es, a través de la cacicada que quieren hacer con el Consejo General del Poder Judicial, que es una inconstitucionalidad sobrevenida clarísima, que está en la misma sentencia del Constitucional, que indebidamente lo aceptó, pero bueno, puso esa cautela, que es evidente, que se ha convertido en un corral para los partidos políticos, etc. Y ahí se van a plantear, de hecho, había una denuncia, ahora nos dice Rosa Díez, que adjunta la denuncia la semana pasada, el informe del Consejo de Estado de hoy, que es tremendo respecto a los fondos europeos, da la impresión de que, precisamente por la indefensión que tenemos los ciudadanos en España, vamos a volvernos hacia Bruselas y Estrasburgo, hacia Europa, por primera vez en serio. Es decir, porque hasta ahora Europa daba dinero o no daba dinero, pero España iba a la suya y cada país va a la suya. Por primera vez, en España ya se ve que hay un problema institucional de dependencia de Europa, que Europa tiene que ayudar a salvar la independencia judicial, la entrega de los fondos europeos, que sea a la gente que lo necesita, no a los amigos políticos, y otros asuntos, como por ejemplo, ni más ni menos que el poder de educarse en la lengua materna, que en España se ha convertido en un problema terrible, que yo cuando veo lo de Francia digo, bueno, lo de Francia no es nada. O sea, héroes, la asamblea por la escuela bilingüe en Barcelona, que están ahí pasando las de Caín. Vamos por partes, si le parece, señor Bauza, la primera cuestión, porque es la más de hoy, la que hoy aparece con este informe. ¿Cómo cree que va a evolucionar el reparto de los fondos? ¿Qué papel va a tener Europa? Porque en un primer momento parecía que era discrecional, pero doña Úrsula, que siempre llega tarde a todo, hasta las vacunas, ya las últimas declaraciones que yo he visto, es que se va a controlar que realmente las ayudas sean ayudas directas a zonas, digamos, empresariales, no de riesgo, sino prácticamente hechas polvo. Bueno, Federico, permítame decirte, no sé si me podéis ver vosotros, que estoy en el centro del Parlamento Europeo, en lo que es el centro audiovisual, y debes saber que hay imágenes tuyas por todo lo que me rodea, de manera que si en algún momento pasa Puigdemont por aquí cerca, puede entrar en convulsiones, porque nos estará viendo y a ti directamente en este plató central, donde estamos, ya te digo, en el centro del Parlamento, en el centro geográfico de todas las instituciones. Con lo cual, hay imágenes tuyas por todo, Federico. Eso para que lo separen. Pues nada, hazme un pantallazo y pásaselo a ver si le da... Ahora, ahora luego. Bueno, pero vamos ahora a la cuestión financiera, que se va a plantear también esta semana en el Parlamento, o la siguiente, porque acaba el trámite, pero ahí la caución europea es fundamental. ¿Cuáles van a ser los criterios, que al principio eran muy laxos, pero cada vez parecen más estrechos? Bueno, hay que tener en cuenta que también, que en ese sentido, el Consejo de Estado nos ha dado la razón a Ciudadanos, en el sentido de lo que ya decíamos desde el primer minuto, que los fondos europeos van a tener una supervisión estricta desde el primer momento, como se sabía. Y hay que tener en cuenta que lo que se aprobó aproximadamente hace un mes, en el Congreso de los Diputados, lo único que hacía era aprobar el procedimiento por el cual esos fondos van a ser repartidos dentro de cada uno de los países miembros, por parte de los gobiernos, obviamente. Pero eso es obligatorio, es decir, era preceptivo para que esos recursos lleguen a cada uno de los países, que cada uno de los 27 parlamentos europeos aprobara el proceso por el cual el reparto se va a llevar a cabo. ¿Qué es lo que nosotros votamos en contra y qué es lo que nos sigue preocupando? Que según, y además según el informe también del Consejo de Estado, que ese reparto se va a realizar encima de la mesa de Moncloa. Que ese reparto posiblemente lo hará Ibar Redondo y no el propio presidente del gobierno. Que ese reparto tiene criterios de falta de transparencia. Que ese reparto no sabemos cómo va a ser llevado a cabo. Que se puede hacer, como estamos viendo, en función de los amiguismos y de las filias y las fobias que desde Moncloa quieran llevarlo a cabo. Ese es el verdadero problema. Ese es el verdadero warning, la verdadera situación en la que estamos aquí. Y es totalmente diferente a lo que pasa en otros países miembros, que es lo que también desde Ciudadanos hemos propuesto. Que sea una agencia independiente la que supervise, defina y al mismo tiempo marque los criterios de forma que esos 140.000 millones, España es el segundo país receptor después de Italia, de los 750.000 millones que ha puesto Europa encima de la mesa, esos 140.000 deben tener criterios de transparencia, absolutamente nada arbitrarios y en base a lo que debería ser una agencia independiente. Desgraciadamente, eso ya no va a poder ser así, porque en el Congreso de los Diputados se votó a favor de todo lo contrario. Y también quiero decir, los fondos iban a llegar sí o sí. No era cuestión de que los fondos llegaran o no llegaran. Los fondos estaban aprobados por parte de la Comisión Europea. Repito, era preceptivo aprobar el mecanismo por el cual ese reparto se fuese a llevar a cabo y no había prisa. Se podía haber decidido, pues en ese momento, si la votación no sale aprobada, se hubiera procedido a unas votaciones posteriores hasta que el procedimiento quedase definido. Pero desgraciadamente hoy, ese reparto seguramente lo hará Iván Redondo. Bueno, ahí el problema es que si eso sale rechazado, hubieran ido otra vez y entonces hubiera habido la mayoría, porque ya las elecciones catalanas habrían pasado y Esquerra hubiera votado con el bloque Frankenstein como de costumbre. Pero el problema de fondo, ahora que ha dicho usted lo de la agencia independiente, pues creo que se lo ha copiado Casado. O no ha dormido, o Teodoro o María Pelayo lo han copiado, porque ayer dijo Casado que podía ser una agencia independiente, que es exactamente lo que usted nos está contando, pero que es también de sentido común. Ahora, la experiencia demuestra que este gobierno cuando muerde algo no lo suelta. O sea que imagino que una estrategia de toda la oposición sería deseable. Y una cuestión más, solo para esta cuestión de la ley orgánica del Poder Judicial, que al final es la cuestión de fondo, lo que es legal o no es legal. ¿Qué cree que puede pasar o qué piensa, si ha seguido este debate, de lo que plantea en Europa ya esta asociación, esta plataforma que preside Jesús Villegas, de que estamos ante un caso de clara inconstitucionalidad sobrevenida en la propia estructura del Consejo del Poder Judicial desde hace años, y que por supuesto sí encima, es algo que ya en contra, ya advirtió en contra Europa, que es que no podía ser que la mayoría del Congreso encima nombrara a todos los jueces y fiscales como en la Asamblea de Venezuela, que es exactamente lo que quieren. ¿Qué puede producirse en esa situación? Bueno, debemos partir de una base. Esto no es nuevo, esto viene desde noviembre del año 2018 y donde ese proceso se paraliza como consecuencia de que aparece un WhatsApp del señor Coisido donde se anuncia ese reparto del Consejo General y por una cuestión de vergüenza torera se decide paralizar el proceso. Le hablo con conocimiento de causa, Federico, porque yo era miembro, formaba parte del Senado, era senador por parte del Partido Popular y yo fui una de las personas que recibió ese WhatsApp. Y en ese momento se paraliza y por parte del Partido Popular, en un momento dado, se le echa la culpa de todos los males a quien entonces era el ministro de Justicia, Rafa Catalá. Ahora ha pasado el tiempo, el ministro de Justicia, Rafa Catalá, no tiene nada que ver y el Partido Popular vuelve erre que erre a esa decisión de repartirse los jueces como desde siempre se había producido, en este caso, por parte del Partido Popular. ¿Qué es lo que defendemos nosotros desde Ciudadanos? Que sea de los propios jueces los que elijan entre ellos mismos de una manera absolutamente independiente quiénes les deben representar. Nosotros hemos pensado que en un sistema de avales sería un sistema correcto, un sistema adecuado. No decimos que sea ese en concreto, se puede negociar, pero el mecanismo puede ser diferente. Pero lo que no puede ser es que encima de una mesa el gobierno, y en este caso determinadas formaciones políticas, deciden quiénes van a ser los jueces que marquen el criterio futuro en las decisiones judiciales. Y relacionado también en ese sentido, lo que creo que debemos hacer es preocuparnos, preocuparnos mucho, porque usted muy bien lo ha dicho, desde las instituciones europeas se está poniendo otra vez un warning sobre las decisiones que se están tomando por parte del gobierno de España. Y decisiones como esta son absolutamente definitorias para valorar de qué forma y de qué manera se puede decir que la justicia en España es decidida por los jueces, como pasa en algunos países, o directamente por los gobiernos, como puede pasar en el caso de España. A ver, Isabel. Buenos días, José Ramón. Entroncando con lo que acabas de decir, la pregunta es, ¿hasta qué punto puede Europa, la Comisión, condicionar la llegada de los fondos a España a que se garantice la independencia del Poder Judicial? ¿O establecer algún tipo de sanción económica efectiva si el gobierno impone su criterio de nombrar a los jueces? El gobierno y el PP, porque también está entrando en esta negociación. Bueno, tampoco se sabe ahora, en estos momentos, ahora mismo no sabemos si se van a... Ni Ponce firma los papeles, ni el PP firma los jueces. No sabemos si el PP va a entrar al juego o no va a entrar, al final no lo sabemos, pero en cualquier caso lo que sí sabemos es que ese consejo va a estar absolutamente politizado de una forma o de otra. Ahora, ¿hasta qué punto existe la posibilidad de que existan sanciones económicas europeas a esa situación, como existieron para Polonia, por ejemplo? Sí, efectivamente, o si de Prada va a entrar en esa terna o no va a entrar, como se quería. No había ningún problema ni objeción por el PP en el año 2018 y hoy son todo problemas. Lógicamente deben ser problemas. En cualquier caso, sí que puede haber sanciones y puede haber condicionamientos y puede haber paralizaciones en lo que es la liberación de esos fondos. En el momento en que desde Europa se pueda visualizar o pueda tener la apariencia, no apariencia, ya certeza, certeza de que sea en este caso el propio Ejecutivo el que defina la línea ideológica, aunque no se puede decir ideológica, pero sí realmente a futuro del propio órgano judicial, aquí ya las cosas cambian, porque en el momento en que la condicional... Lo diré de otra forma. Uno de los condicionantes para que los fondos puedan ser liberados era la transparencia, los criterios de democratización de todas las instituciones. Y como bien usted ha dicho, es que llega un momento en que esto puede ser muy similar a Venezuela. En el momento, y sobre todo, no solamente por un Ejecutivo, sino por una parte del Ejecutivo que está lidiando directamente con toda la ideología, en este caso comunista y dictatorial venezolana. Por lo tanto, aquí hay una serie, hay una serie, una serie preocupación, aquí hay una serie incertidumbre, y ya en anteriores ocasiones, incluso antes de que los fondos fueran, o en el proceso de aprobación de todo el tránsito de fondos, y cuando llegó aquí, a Europa, a Bruselas, la noticia de que esta situación, en cuanto a la elección del Poder Judicial, se podía ver definida por parte del propio gobierno, ya fueron, y nosotros fuimos los primeros, en anunciar que esto debería tener una serie de consecuencias, y repito, uno, paralización de fondos, dos, sanciones económicas, tres, y lo más importante, diría yo, porque al final los fondos pueden llegar de una u otra forma, manera, más pronto, más tarde en el tiempo. Es la imagen de España, la imagen que estamos dando al exterior, la imagen de la propia ministra de Asuntos Exteriores, el propio ministro de Interior, el propio vicepresidente del gobierno de España, es decir, la imagen del gobierno de España, la imagen que tiene el reino de España como consecuencia de este gobierno, el peor gobierno en el peor momento, es realmente terrible, tremenda, patética, y nos hace entristecer a los que lo vemos, en este caso desde fuera, y lo vivimos también desde dentro. Paco Rossell. Sí, hola, muy buenos días, señor Bauza. Es evidente que ya España, debido a la formación del gobierno que se constituyó, el gobierno de cohabitación entre el Partido Socialista y Podemos, ya estuvo en un poco, en el punto de mira de la Comisión Europea, eso no era un secreto para nadie, es evidente que después del paso que ha dado Italia, de intervenirse a sí mismo con este gobierno de concentración nacional que se ha formado. Perdóname, Paco, que diga solo una cosa, por tercera vez, Italia tiene un presidente no elegido por las urnas, que es que nos estamos acostumbrando a unas cosas. Sí, 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 sí. Bueno, pero con apoyo parlamentario, ¿no? Sí. Pero, es decir, digamos que Italia ha dejado de ser fuente de preocupación, por lo menos en Bruselas, entiende que en España, es decir, la situación española comienza a preocupar seriamente en Europa, y luego también si hay una reacción, una cierta coordinación de la oposición española y en Europa, es decir, los eurodiputados, tanto del Partido de Ciudadanos como de Vox o como de, digamos, del Partido Popular, tienen una estrategia común en Europa que permita un poco cómo se encauza este malestar. Eso por un lado. Y por otro lado, me gustaría saber también qué recorrido le da a la reciente disposición de los letrados del Parlamento Europeo contra la inmunidad del señor Puigdemona que usted citaba hace un momento que se podía colar de un momento a otro en la pantalla que tienen ahí en el Parlamento. Muy buenas, Paco. Un placer también saludarte. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí, obviamente, nosotros los eurodiputados tenemos en España... Perdón. Aquí en Europa el concepto es muy diferente al que pasa en España. Aquí intentamos... Es decir, el lodazal no existe aquí tal como lo estamos viviendo o como se pueda vivir la política habitualmente a nivel nacional. Aquí sabemos y somos conscientes y en este caso los tres partidos que usted ha citado, Ciudadanos, Partido Popular y Vox, somos conscientes de que trabajamos por una cosa que nos supera a todos, que es el interés común, que es España, que es nuestra patria y todo aquello que pueda hacer mejorar el nivel y la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Y en ese sentido no hay ninguna duda que vamos y estamos haciendo lo máximo para confluir en la toma de decisiones que, por ejemplo, han llevado a que en el proceso de la retirada de la inmunidad del señor Puigdemona hayamos votado en esa misma línea. Se produjo el otro día una votación en la Comisión de Asuntos Jurídicos, salieron 15 votos a favor de la retirada de la inmunidad del señor Puigdemona, 8 votos en contra y 2 abstenciones. Es decir, ganó por una amplia mayoría menor de la que nosotros quisiéramos, pero ahí estábamos todos los partidos políticos que usted ha citado precisamente defendiendo el interés común de España en contra de los delincuentes que se han fugado de España para evitar esas penas de cárcel. Y que además dejamos en todo momento de una forma meridiana, yo diría, no meridiano, absolutamente clara que este señor se ha venido aquí no por una cuestión de diferencias políticas porque aquí no se juzga nadie por sus líneas ideológicas, sino como consecuencia de que ha incumplido la ley, de que se ha saltado a la ley y que ha venido aquí a esconderse por circunstancias que se produjeron antes de ellos adquirir la condición de eurodiputados. Punto número uno. Segundo y muy importante, ahora en la próxima semana se va a llevar a votación a pleno precisamente la decisión tomada en el seno de la Comisión de Asuntos Jurídicos y nosotros lo que vamos a hacer como usted se puede imaginar es trabajar no solamente con los eurodiputados que tenemos esa línea común estratégica aquí en España sino con todos los eurodiputados del grupo parlamentario de los 750 eurodiputados que forman parte del Parlamento Europeo para explicarles nuevamente a aquellos que lo necesiten realmente cuál va a ser la votación que se va a producir la semana que viene porque es importante ser didáctico ya que en este caso los partidarios del independentismo llevan 30 años trabajando aquí en Bruselas con muchas cantidades económicas con mucha libertad dando una imagen absolutamente irreal absolutamente falsa de lo que es España en relación a los intereses de los políticos catalanes fugados esa es otra cosa a comentar y finalmente ¿cuál va a ser el sentido de la votación? esperamos que obviamente sea ratificada en el pleno esperamos deseamos y estamos convencidos de que así va a ser pero ¿cuál es nuestro temor? no que se le retire la inmunidad parlamentaria aquí en el Parlamento Europeo sino la actuación de la justicia belga que ya sabemos que no se toma muy en serio las decisiones una de su propio compañero de viaje en el ámbito de la unidad de la unidad europea que es las decisiones judiciales que se toma España que aquí desgraciadamente en Bélgica en muchas ocasiones no se validan y en segundo lugar ¿qué es lo que va a hacer la justicia belga a la hora de que se le pueda enseñar se le pueda mostrar ese resultado con esa consecuencia de la retirada de la inmunidad parlamentaria? no sabemos desgraciadamente tenemos nuestras dudas no debería ser así pero son una serie de fases por las que debemos pasar en las próximas semanas y los próximos meses la cuestión de fondo la actuación común es verdad y lo hemos visto en otros aspectos por ejemplo en la política exterior también hay una coordinación automática cosa que es verdad que se agradece desde aquí es más lo que se lamenta es que aquí no hay acuerdo en cosas tan básicas pero preguntaba una cuestión Paco que yo creo que es interesante esta cuestión legal digamos este ámbito legal que de alguna manera tiene que proteger tanto la transparencia en la entrega de los fondos que tienen que ser ayudas directas a zonas desvalidas no compra de votos y luego la cuestión de los jueces que es la madre del coordeno que es que Europa tiene que tener la conciencia de que España no es un no ha hecho una errata como Polonia dentro del ámbito europeo lo que España está llevando literalmente el mismo camino que Venezuela para convertirse en una tiranía plebiscitaria que vamos camino de eso ¿cree usted que tiene margen para actuación o realmente hay que explicarlo todo como pasa casi siempre en Europa? porque por desgracia la leyenda negra no acabó con Felipe II bueno evidentemente hay margen pero también debemos explicarlo no hay que cansarse de explicar repito aquí los nacionalistas independentistas lleva 30 años campando a sus anchas colores políticos que ha tenido el gobierno de España pero aquí se ha acampado a sus anchas y yo le puedo poner mi experiencia personal cuando fui presidente del gobierno de las Islas Baleares yo llegaba aquí a diferentes reuniones en el comité de las regiones donde tuve el honor de ser presidente de la delegación española y yo pasaba por delante de la embajada de Cataluña aquí en Bélgica y quedaba absolutamente anonado porque es que eran unos fondos que no nos podíamos permitir nosotros y no me preocupaba tanto los fondos que en momento de crisis la del 11-15 una crisis terrible que tuvimos que pasar entre todos y que el esfuerzo lo hicieron los españoles no me preocupaba eso que también sino que me preocupaba que con esos fondos con esos recursos no solamente se tenía una embajada física sino que tenía una embajada político-social que diariamente aquí en Bruselas con lo que hace referente a sus diferentes lobbies hacía política anti-reino de España anti-España y en favor de las mentiras y las falsedades nacionalistas por lo tanto obviamente tenemos tiempo no cabe la menor duda pero cada vez se reduce menos sobre todo teniendo en cuenta que no ha habido una contrapartida a la hora de neutralizar precisamente ese diálogo ese discurso ese guión absolutamente falso y falsificado a voluntad sin que nadie estuviese al otro lado que es lo que estamos haciendo también desde aquí y permítame también en relación a eso que comentaba usted don Federico sobre las ayudas y ayudas directas le puedo poner el ejemplo de aquí de Bruselas como le podía poner el ejemplo de otros países en relación y en comparación a lo que está pasando en España aquí en España en Bruselas la hostelería la restauración está cerrada solamente se puede hacer para llevar para comidas y demás para llevar lo que pasa por ejemplo en las Islas Baleares desgraciadamente en la comunidad valenciana desgraciadamente y afortunadamente no pasa por ejemplo en el gobierno de Madrid ese gobierno de Ciudadanos y del Partido Popular ¿sabe usted por qué aquí se permite la subsistencia que la gente no lo está pasando tan mal que lo está pasando mal a diferencia de España porque el gobierno belga al igual que el gobierno alemán está dando una serie de ayudas de contrapartidas financiando a coste cero sin ICOs que al final es una piedra más que se pone sobre el cuello del empresario directamente en función de su facturación del año pasado le dan un porcentaje que llega hasta el 80% en el alquiler o en lo que son el mantenimiento de su estructura de manera que aquí el gobierno belga el gobierno alemán están ayudando a los empresarios están ayudando a la restauración están ayudando a soportar esa terrible situación de pandemia que es muy difícil de controlar pero que si no tienes a un gobierno a tu lado que al menos empatice que ayude que se ponga a tu lado pasa lo que está pasando en España que desgraciadamente el sector turístico la industria del turismo de la restauración que es pionera que es referente en toda Europa y en todo el mundo está cayendo y van a ser cientos y miles desgraciadamente las empresas muchas de ámbito simplemente familiar restaurantes bares cafeterías que no van a poder levantar su barrera después como consecuencia de que no han tenido alguien en este caso el gobierno de España las instituciones públicas que le ayudaran a al menos pasar esa etapa eso es lo que hace referencia aquí y desde aquí desde el gobierno perdón desde la comisión europea de las instituciones europeas se está lanzando ese mensaje continuamente ayudas directas sin retorno no necesitamos que los den un hico que lo único que hace es atarte aún más la soga al cuello porque tienes que volver esa cantidad y después con intereses o no para impuestos impuestos cero cuando no tienes ingresos ingresos cero en definitiva aquí hay ayuda directa hay muchos países digo el caso de Bélgica donde estamos el caso de Alemania y en España la hostelería la restauración ese stop turístico se está muriendo como consecuencia de que no tienen un gobierno a su lado bueno pues muchas gracias don José Ramón Bauzá y nada seguiremos hablando porque por suerte o por desgracia la verdad es que aquí estamos vendidos entonces hemos hablado con José Ramón del pasaporte COVID porque él está negociando además bueno cuando esté hecho cuando esté hecho porque como Úrsula es lentorra es como platero pequeño, peludo, suave parece que Merkel está interesada lo cual siempre a eso sí a ver si así ayuda hay que decir que fue lo primero que dijo Isabel Díaz Ayuso la primera que dijo en Europa necesitaremos un pasaporte en España fue y aquí se alentaron todo tipo de fantasmas y ahora se está viendo que es una necesidad para moverse para recuperar el turismo bueno muchísimas gracias señor Bauzá sí muchas gracias simplemente decirles que ese pasaporte ese certificado pero que estamos negociando aquí en Europa es fundamental para la recuperación del turismo no es discriminatorio simplemente permite que aquellos aquellas personas aquellos ciudadanos europeos que estén vacunados que ya tengan esa posibilidad de moverse que no tengan que hacer PCR que no tengan que pasar por cuarentenas en origen y estiros y que sobre todo activemos la rueda de la economía que es fundamental y sobre todo escuchando hoy la cifra del paro y será un placer comentárselo de primera línea en el momento que esto esté más avanzado que será de aquí a pocos días muy pocas semanas gracias